¡Aplausos! Voy a responderme las preguntas Sacudirme toda esta presión Caminar mi fe Evadiendo toda enfermedad No quiero estar preocupado Sentirme desanimado Cuento con todas las ganas Para andar La bonitiel Con la verdad no hace falta Escapar Quiero llorar Desanimar Si va a dar la pena Sal de acá He regalo mi conciencia al viento Para ver con toda claridad Desanimar Y además Desanimar Desanimar Vete a ti contenta Contenta, celebre, si sigue aunque no pueda, lograré lo que yo quiera. Si es que no puedo, lo intento, es mejor que suplicar, sacrificar tu mirada. Salte acá, quiero creer, amo amar lo que es justo, la verdad. Si, volaré, miraré, más allá del tiempo puedo sentir, respirar, más cerca te siento. Si, volaré, miraré, más allá del tiempo puedo sentir, respirar, más cerca te siento. No, 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 no. ¡Gracias!